¡Ey, perro es un sol! ¡Estás tonto! ¡Es un perro jugando fútbol! ¡Fútbol con un bote! ¡Ya te conto! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un detenimiento! ¡Fumomota! ¡Víganme! ¡Apláquate! ¡Pierro, cabeza y cocodrilo! ¡Estamos en Liga, Irlandia! ¡Estás marihuana! ¡No! ¡No! ¡Qué te colomota, hijo! ¡Vay! ¡Que se la va a agarrar contigo! Se está siguiendo Bueno ya, bye Bye Hey, pachuco, pacheco Bueno ya, bye